Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Osvaldo Ferro, soy psicólogo clínico y me da muchísimo gusto estar transmitiendo este webinar. Estamos aquí en las instalaciones de Editorial Trillas, aquí en Avenida Río Churubusco, en la Ciudad de México. Estoy muy contento porque teníamos ya un ratito sin poder estar en contacto con ustedes, pero hoy es la gran oportunidad. Toda la comunicación que quieran hacer con su servidor, por medio de preguntas, me la pueden hacer en el chat, ahí abajito donde está la plumita le pueden picar y ahí me escriben lo que necesiten saber y con mucho gusto vamos interactuando, vamos contestando. Este webinar que es muy, muy interesante, es muy importante que nos vayan apareciendo todos los temas que tenemos en la cabeza, todas las dudas que tenemos alrededor de todo este alboroto, si se vale la expresión que tenemos con el regreso a clases, verdad, todas las cosas que nos hacen pensar en torno a cómo se va a dar el regreso a clases en la forma en que se está dando. Entonces, bueno, pues nos tenemos que ubicar en tiempo y forma porque las cosas se van a ir presentando de una manera interesante. Voy a irles presentando algunas diapositivas con el tema del día de hoy. ¿Cómo enfrentar el regreso a clases, verdad? Es un tema que se antoja harto complicado, que se antoja de todos los días. Hoy cada que platico con algún docente me preguntan lo mismo. Osvaldo, ¿cómo le vamos a hacer esta temática entre lo que sabemos que se tiene que hacer en la cuestión de la pandemia, en los mecanismos que tenemos que llevar a cabo? Y nos enfrentamos a un sinnúmero de situaciones que nos tienen contra la pared. Hay algunas instituciones que me dicen, oye, para empezar no tengo agua potable, ¿qué hago? Oye, la cantidad de cloro que debo tener, la cantidad de hipocolorito que debo tener, la cantidad de sanitizante que debo utilizar, pues ¿de dónde voy a sacar los recursos para tenerlo? Entonces, claro, todo esto se nota y se hace ver que es muy complicado. Si nosotros no podemos visualizar que el regreso a clases no es una situación sencilla de visualizar y solamente estamos viendo la parte complicada, solamente estamos viendo que nuestra cabeza no le da para encontrar una respuesta, seguramente vamos a tener muchos conflictos. Aquí de lo que se trata es de que nuestra mente se abra. que nuestra mente se expanda para que podamos encontrar un buen punto de encuentro. Miren, el regreso a clases se antoja así. Lo ideal es que hubiera entre cada uno de los alumnos un espacio que no hubiera contacto con alguien más. La realidad es que este bicho es tan complicado que no hay manera de que nosotros podamos controlarlo de una o de otra forma. La realidad es que nos vamos a ver sumamente abrumados con todas las situaciones que se pueden pasar porque podemos controlar las cosas delante del aula. Podemos controlar las cosas alrededor de lo que estamos manejando dentro del salón. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo vamos a controlar el recreo? ¿Cómo vamos a controlar la salida? ¿Cómo vamos a controlar el ingreso? Muchos en el ingreso dicen ¡Ay, pues bueno, lo que tengo está bien porque voy haciendo que esperen! Y la espera allá afuera, ¿cómo la controlas? Vas a manejar grupos de cuántas personas. Todo esto tenemos que empezar por visualizarlo de una forma muy, muy cautelosa. Entonces, de lo que se trata es de la mentalidad que debemos ocupar. Nuestra situación emocional es algo fundamental. Es por eso que quise empezar con este tema. Las emociones, ¿verdad? ¿Qué son las emociones para empezar? Las emociones, bueno, son un conjunto de sensaciones y por sensaciones vamos a entender dos cosas fundamentales. La manifestación de un estado de ánimo se debe a la manera de expresar del ser humano. Los seres humanos estamos expresando constantemente en todo momento, en todo momento. Hay quien dice, no, pues es que ese señor es bien serio, ¿no? Siempre está con su cara así apretada. Bueno, está manifestando. Está diciendo, no te me acerques. Está diciendo, no me parece estar cerca de ti. Está diciendo, no quiero contacto con nadie. Es decir, las emociones son respuestas a estímulos. Todos tenemos un estímulo que nos llega al cuerpo. Todos tenemos un estímulo que nos va dando una manifestación. Voy a poner así de forma muy, muy clara. En el proceso de ascenso perceptivo tenemos cuatro puntos. Cuatro. El estímulo. Y el cuarto es la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Bueno. Si el estímulo es un pellizco, es me quemé, es un golpe, es una ofensa. Antes de responder pasan dos cosas más. ¿Qué es lo primero que pasa después del estímulo? Después de ese pellizco, después de ese golpe, después de esa ofensa. Viene una sensación. ¿Qué sensación viene? ¿Te ha ladrado algún perro aquí? ¿Te ha sonado un claxon cuando estás distraído? ¿Eso que sientes en tu cuerpo que te llena de frío? ¿Eso que sientes que se te sube la temperatura? Eso se llama sensación. Esa sensación nos va a llevar a una emoción. Y esa emoción nos va a llevar a una respuesta. ¿Me pellizcaron? ¿Sentí dolor? ¿Cómo fue esa sensación? ¿Fría, caliente, dolorosa, aguda? ¿Cómo fue esa sensación? Bueno, eso es lo que voy a experimentar. ¿Qué emoción me dio? ¿Enojo, coraje, sorpresa, miedo? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Sorpresa? ¿No? Hay quien pone cara de, ¿qué me pasó aquí? Hay quien dice, una majadería, ¿verdad? Hay quien dice una ofensa. Hay quien aprieta el puño. Hay quien vocifera. Este estímulo sensoperceptivo está en todo momento de nosotros y está dentro de las emociones. Así es que nuestras emociones nos van a acompañar todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Veo que están interactuando de manera importante y eso me da mucho gusto. Las emociones tienen que ver con este acercamiento. Esto que estamos viendo en pantalla no es un grupo de chicos haciendo una tarea en equipo. No están haciendo un grupo y están socializando. Bueno, sí, 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 sí lo están haciendo. Pero la ejemplificación de la imagen tiene que ver con dos cosas que son importantes. Esta imagen que ustedes están observando no la vamos a volver a ver jamás. Cuando menos en lo que viene del siguiente ciclo escolar, así no la vamos a ver. Osvaldo, pero ya va a haber clases híbridas. O sea, ya va a haber quién va a ir a la escuela. Sin cubrebocas, no. Aquí en la oficina donde estoy transmitiendo, soy el único que no tiene cubrebocas por las cuestiones de que estoy transmitiendo, ¿verdad? Pero todos los demás tienen cubrebocas. Y en todas las instalaciones de la editorial, todo mundo trae cubrebocas. En la escuela no va a ser diferente. No es distinto en la escuela. Así es que nos tenemos que acostumbrar a que esa emoción de ver la sonrisa, hay memes que dicen, no se me nota, pero abajo del cubrebocas me estoy sonriendo, me estoy riendo. Estas imágenes van a jugar con nuestras emociones todos los días. Debemos ser cuidadosos como docentes, debemos ser cuidadosos como maestros, debemos ser cuidadosos como los seres que vamos a manejar las emociones de un ser humano. Hay una máxima de Carl Jung que me fascina. Dice, aprende todas las técnicas, domínalas, pero cuando toques un alma, sea apenas un alma. ¿Esto qué quiere decir? Que tengas mucho cuidado de cómo vas a intervenir con tus palabras, con tu actuar, con todas las personas que están a tu alrededor. Eso es difícil que lo podamos entender porque nuestras emociones vienen cargadas desde casa, y van transmitiéndose hacia nuestro lugar de trabajo. Y si nuestro lugar de trabajo tiene que ver con el contacto con jóvenes, debemos ser sumamente cautelosos, debemos ser sumamente cuidadosos. Hoy tus emociones no son las únicas que están alteradas. Hoy las emociones de todos los chicos que estén ahí, por pequeño que sea el grupo, te vas a enfrentar a 5, 7, 10, 15 personas cuando menos, dependiendo del tamaño del aula, y dependiendo del número de alumnos que tengas en ese salón. ¿Qué vas a hacer con las emociones encontradas de cuando menos 10 personas, para poner un promedio? Hay quien es un poco firme y dice, bueno, eso no importa, ¿verdad? Yo voy y digo lo que tengo que decir y punto. El muchacho tiene que hacer lo que tiene que hacer, como toda la vida. No, 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 no. Lo primero que tenemos que entender es que lo que vamos a enfrentar en el regreso a clases no es nos fuimos de vacaciones y regresamos. Ya se nos está pasando, se nos está olvidando. Hay cosas que se nos olvidan muy pronto, pero llevamos más de un año con el efecto de la pandemia, sin asistir a clases. Los seres humanos somos touch, y lo digo de tono, de forma jocosa, ¿verdad? Nos tocan encendido, nos sueltan apagado. Es decir, necesitamos que nos abracen, necesitamos saludar, necesitamos ver a alguien, necesitamos mirarlo a los ojos. Sí, está muy de moda, ¿verdad? Que te hacen, te estoy viendo, te estoy vigilando. No, 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 no estoy vigilando. Es yo necesito voltear y ver a alguien aquí que me agrada, voltear a alguien allá que conozco y sentir esa mirada que me responde. Eso es lo que vamos a enfrentar. Así es que yo los invito a que empiecen a reflexionar sobre esto que estamos platicando, sobre esto que estamos diciendo, porque nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar a un sinnúmero de emociones que no sabemos manejar porque no las hemos tocado de cerca, no las hemos sentido. Ya están haciéndome preguntas. ¿Qué va a causar en los niños con este proceso de no tener interacciones con sus padres, con sus pares y docentes? Bueno, ya tenemos a Diana Gabriela Córdoba. Esta pregunta es muy interesante. Fíjense nada más. La pregunta es, ¿qué va a causar? Diana, no es qué va a causar, es ya qué está causando. Los seres humanos no vamos a la escuela solamente por aprender. El acto socializador de la escuela no tiene solamente que ver con que voy y aprendo uno, dos, tres y a veces. Digo, es fundamental, por supuesto. Si no voy y aprendo eso, ¿qué va a pasar? Pero hay que recurrir a los grandes pensadores de la educación. Voy a mencionar algunas frases de ellos y voy a hacer mención de algo que es fundamental. El hecho de estar en la escuela no solamente es llenar un cubo con conocimientos, es encender una llama que al alumno lo haga buscar más conocimientos. En esta semana fuimos a buscar una institución, mis hijas y yo, y nos llevaron a la biblioteca. Y no saben qué satisfactor tan grande tuve al ver que entraron a la biblioteca y dijeron, ¡guau! Aquí están estos libros de esto y esto más y gratis, los voy a poder leer aquí. Sentí algo muy bonito porque como autor, ¿verdad? Como escritor de libros, pues qué mejor recompensa que a tus hijos les guste la lectura. No tuve que decirles, miren, ellas solitas fueron y vieron y dijeron, ¡qué padre! Aquí quiero estar. Esta biblioteca está fabulosa. Entonces, debemos tener la capacidad como docentes de hacer que este conocimiento no solamente sea tal cual el conocimiento así, burdo. Y perdón que diga burdo, pero tenemos que hacer que el alumno sienta lo que está aprendiendo. Y eso no se logra solamente diciéndole qué es lo que tiene que aprender, que su capacidad de comprensión, de entendimiento y su proceso de enseñanza, aprendizaje, se dé. No, también tiene que ver con que se sienta cómodo en las instalaciones de la escuela, con que sus compañeros no lo molesten. Aquí atrás tengo a mis espaldas uno de mis libros que se llama Bullying, Mito, Realidad. Y ahí hablamos de un fenómeno tan fuerte como lo es el bullying. Es el fenómeno más sorprendente de esta nueva era. La posmodernidad nos abrazó y nos hizo sentir grandes cosas. Así es que, ¿qué nos va a traer? No, Diana, ¿qué ya nos trae? Hoy nos está trayendo aislamiento, agresividad. ¿Qué nos está trayendo? Falta de confort. Ojo con esta parte, ¿eh? La falta de confort y la no plenitud se presentan de una manera ya así aguda. Hoy me están llevando al consultorio niños de 8 o 9 años y me dicen, ya no sé qué quiere el niño, lo que le diga le ofende. Claro, se están trastocando sus emociones al vivir en un claustro. Estoy encerrado y no tengo a quién tocar. Tú me puedes explicar que mi seguridad y que la pandemia y que el bicho... Ah, bueno, pues sí me lo explicas y lo entiendo. Explícaselo a mis sensaciones, a mis emociones. Mándale un email o un WhatsApp a mis emociones donde le digas que se tienen que sentir tranquilas porque es por su seguridad. Suena hasta como de burla, pero la realidad es que no es fácil enfrentarlo, ¿eh? No podemos hacerlo así nada más porque sí. Hoy se están trastocando las emociones de una manera muy, muy fuerte. Las separaciones en los matrimonios incrementaron. Cuando menos en mi caso como terapeuta, de ver unos 50 casos al año, subieron casi a 90. Y este año ya llevo más de 70. O sea, a la mitad del año estoy casi por alcanzar el tope de lo del año pasado. Hay chicos que se quieren divorciar de sus papás. Ya no quiero vivir con sus papás. ¿Y dónde vas a vivir? Con alguno de mis tíos, con mi abuelo, con quien sea, pero no quiero estar con mis papás. Ya no lo soporto. Separaciones laborales se están dando, no solo en los niños, ¿eh? Qué bueno que mencionó ahorita Diana a los niños, pero no solo es con los niños. A ver, hay otros comentarios. Me voy a acercar un poco a la pantalla para leerlos. Wow, estamos interactuando de una manera fuerte. Qué padre. Ángel, muchas gracias. Dice, cordial saludo al personal de Editorial Trillas por su labor. Con mucho gusto lo hacemos. Tenemos que aprender a vivir con esta modalidad, pero realmente estamos preparados. Por supuesto que no, Aurelia. No, no estamos preparados. No, no tenemos la capacidad para hacerlo. Necesitaríamos tomar una serie de seminarios, cursos, para aprender a afrontar esto que nos está rebasando por mucho, porque el ser humano no nació para estar en cautiverio, ¿eh? No podemos estar aislados. Lo importante es que debemos adaptarnos a vivir con el uso de cubrebocas y la sana distancia. Sí, Erika, eso suena fabuloso cuando lo decimos, pero en la práctica de todos los días no es tan cómodo, ¿eh? Vamos a desaprender, es decir, vamos a volver, nos vamos a volver más disciplinados por el bien de todos. Denise, estoy completamente de acuerdo contigo. Ojalá lo podamos, lo podamos hacer como debiera. Pero sí, si nosotros los docentes estamos igual con nuestras emociones, ¿cómo vamos a trabajar con los alumnos? Primero debemos trabajarlas en nosotros. Completamente de acuerdo contigo, Janet. Ahorita justo vamos a tocar ese tema, ahorita lo vamos a seguir comentando. Siguen los comentarios. Pero se le explicó al pequeño y a mamá que no podían estar juntos como antes. Tienes razón, esa imagen no la volvemos a ver por un tiempo. ¿En alumnos de media superior en qué se les está afectando esta pandemia? Mira, el alumno de media superior estamos hablando de que ya tiene una conciencia mucho más clara de lo que está sucediendo. Pero insisto, esa parte que tenemos aquí como adolescente donde las hormonas te están haciendo pedazos, donde tus gustos y tus deseos se están trastocando, ¿verdad? Yo lo veo con los hijos de mis amigos que están entre los 15 y los 22, 23 años están frustradísimos porque quieren ir a una fiesta y no pueden. El hijo de un amigo le dijo, papá, ya todo el mundo fue a la fiesta y le dijo, a mí no me importa, no vas a ir. No fue la manera que debió contestarle, pero ¿qué crees? Cuatro días después cuando todos volvieron hubo una epidemia de contagios porque del grupo que fueron que eran como 80, 40 y tantos regresaron contagiados y los dos 40 en cuarentena. Nadie los puede tocar, nadie se puede acercar porque lo más seguro es que también vengan contagiados si sean asintomáticos. ¿Qué está pasando? Que los que se están atreviendo por la desesperación de querer tener ese contacto, ese apoyo que necesito emocionalmente de que alguien me dé un abrazo, me puede poner en riesgo, pero prefiero correr en riesgo a que no tenga el contacto con un igual como bien lo mencionen. Me gusta que están llegando muchos más comentarios. El lenguaje social, los niños con retraso en el desarrollo del lenguaje tienen esta carencia en esta pandemia. Mira, la parte emocional tal vez no todos tenemos la capacidad de expresarla, Margarita, no todos tenemos la capacidad de expresarla adecuadamente, pero lo que sí no debemos dejar de lado es que las emociones nos tratocan independientemente de nuestra situación mental. Las emociones no tienen que ver solamente con nuestro estado mental. Las emociones no son privativas de la gente que tiene un coeficiente dentro del promedio o que tiene las habilidades del habla, del escucha y de la vista en su plenitud. incluso las personas que tienen algún tipo de retraso o que tienen algún síndrome marcado viven sus emociones de una manera importante. Tenemos que aprender a ver las manifestaciones de cómo se dan pero de que estamos viviendo una situación complicada la estamos viviendo independientemente de nuestro estado físico lo estamos viviendo. Yo trabajo para un centro de rehabilitación donde todos los días vemos algún paciente con algún tipo de discapacidad y esto no le quita sus emociones. Como psicoterapeuta yo me enfrento al dolor a la desesperación no solo físico porque ese es un gran dilema que tenemos con el personal médico. ¿Para qué lo mandas? Que se rehabilite y ya con eso es suficiente. No, 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 no no es suficiente. Hay situaciones que controlamos más desde lo emocional para que lo físico se dé de una manera más sencilla. Y no estoy diciendo que mi trabajo sea mucho mejor que el de un médico. Tenemos que trabajar de una manera interdisciplinaria para que podamos entender cómo manejar todas estas aristas. Está perfecto todo lo que están diciendo. Violencia intrafamiliar por supuesto Sandra. No sabemos cómo convivir. Necesitamos el contacto pero híjole este es un tema bastante bastante interesante. Considero que primero debemos aceptar la situación para poder salir adelante sin miedo. Está súper complicado esto que dices porque este sí, 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 sí hay de yo creo que que esa es la idea pero no no es tan fácil. Ahorita lo vamos a seguir comentando. ¿Cómo se clasifican las emociones? Bueno, las emociones se clasifican en punto número uno como externas, dos como emociones propias, tres como internas y las de suceso. Todas las emociones son aprendidas y son recibidas. Aquí adentro en la cabeza tenemos algo que se denomina amígdala y la amígdala es la que va clasificando y va recibiendo esas sensaciones, esa sensoprecepción de la que ya les expliqué hace unos momentos y las podemos hacer de una manera maravillosa. Las emociones externas son las que nosotros observamos de las personas cuando vemos qué expresan, qué dicen. Nosotros estamos viendo que viene un perro y hay quien lo ve y pega un grito. Por ejemplo, ahorita veníamos para acá y doy la vuelta en la esquina y casi choco con un par de chicas que venían ahí. Una ni se inmutó y la otra se me quedó viendo con unos ojotes que casi se le salen. Esa es una emoción externa. Lo que yo observé es una emoción externa. Ver lo impávido que fue para la que iba más lejos de mí y la que estaba casi chocando conmigo, ver sus ojos con una expresión tan alterada, se murió de la risa y esa risa fue nerviosa. Esa es una emoción externa. Yo vi como alguien vivió una contracción de su cuerpo y se liberó al ver que no pasaba nada. Las emociones propias son las que nosotros aprendemos a manejar. Son las emociones que nosotros aprendemos a visualizar. las emociones internas tienen que ver con eso que nosotros no sabíamos que nos pasaba. Hay cosas que nos empiezan a subir aquí el tono y empiezan a subir algo así, 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 así. Y cuando sientes ya, ya estás hiperventilando, ¿verdad? Ya tus orejas están calientes, ya tu cerebro como que no está pensando con claridad. Esa es una emoción interna. Eso tiene que ver con algo que está dentro de ti. Eso tiene que ver con algo que puedes aprender a controlar pero que es parte de ti. Y hay a quien lo ves que está en medio de una discusión de un griterío y está tan tranquilo. Sus emociones internas las tiene sumamente controladas. Y las de suceso. Es decir, cuando nosotros visualizamos algo que nos pasó, algo que nos sucedió, por eso se llaman de suceso, aprendemos a vivir con esa emoción. Ya sé que viene mi papá y me va a pegar de gritos porque no tendí la cama. Ahí viene la maestra otra vez a decirme que cómo es posible que no haya yo estudiado. Aprendí a controlarlas de suceso. Fíjense, aquí hay un punto que me están diciendo que es sumamente importante. En el modelo híbrido hay que conocerlo, hay que saber bien de qué se trata y cómo se va a manejar. El regreso a clases es voluntario. Por ahí hay bolsas que dicen que sí, que no, yo no me voy a meter en ese tema porque no es mi área, pero lo que sí voy a decir es que cada uno de nosotros tenemos el derecho de decidir sobre nuestros hijos si queremos que vayan o no a clases y tendremos nuestros motivos los cuales les parezca o no a las autoridades educativas podemos decidir. Incluso podemos decidir si continúan yendo a clases. Tengo amigos que dicen bueno, si van a aprender el 20% de lo que van a hacer pues que me cobran el 20% de colegiatura o mejor que no vayan porque de todas maneras no van a aprender y esta parte de socialización la puede ser con sus primos o con sus amigos que puedo controlar. Entonces, sí necesitamos conocer todo lo que vemos y de lo que les hablaba en la parte educativa es la selección de aprendizajes esperados que son los aprendizajes esperados todos los que son docentes seguramente me están entendiendo de lo que les estoy diciendo yo sé que la mayoría son docentes entonces hay que preponderar la parte emocional de los actores del proceso educativo ustedes como docentes son grandes actores de este proceso así es que la invitación está abierta los que no estén controlando sus emociones vayan a un proceso psicoterapéutico que no les dé pena que no les dé miedo hoy más que nunca debes enfrentar tu situación emocional y decir no puedo con ella no la puedo solventar esto que estoy sintiendo me está acabando me está haciendo sentir mal y está bien que te sientas mal en este mundo y más nosotros los mexicanos somos muy dados a con salivita y un beso solucionamos todo ¿verdad? mamá nos ponía saliva en un raspón nos daba un beso en la cabeza y decía ya síguele hoy esta pandemia no es un raspón hoy esta pandemia es una bomba atómica que nos explotó en la cara a todos y nos está haciendo sentir sumamente complicados nos está haciendo sentir sumamente así miren atados hay gente que llega con un número y me dice y solo me basta tocarlos en un sentido figurado para que se suelten y rompan en llanto lloran y lloran y lloran y lloran y está bien está bien porque necesitamos expresar lo que estamos sintiendo ¿y sabes por qué no pueden hablar? porque no saben qué decir porque no sabemos cómo expresar nuestras emociones a mí me criaron para que yo no llorara porque los hombres no lloran y cuando tuve ganas de llorar la primera vez sentí que algo se me hacía nudo en la garganta y sentí que el cuerpo se me crispaba se me ponía todo duro cuando decidí darme permiso de llorar ay qué tranquilidad me lloran me sentí tan cómodo llorando claro no me vieron los demás pero bueno tenemos que saber y comprender qué es lo que estamos haciendo y qué podemos hacer para hacer el trabajo adecuadamente muchas gracias a todos los docentes que me están viendo que me están escuchando lo que estás haciendo aunque para las autoridades parezca insuficiente parezca poco es algo sumamente importante lo que estás haciendo no tenemos los recursos para hacerlo ni ustedes como maestros ni las instituciones del tamaño que sean no estamos preparados porque lo primero que tendríamos que hacer es dar una capacitación a todos los docentes para el manejo de sus emociones sí esto que hace la editorial para que ustedes tengan un acercamiento a las emociones es algo maravilloso pero yo cómo los veo a cada uno de ustedes ok estamos conectados 369 personas y su servidor 370 sí de los 370 que estamos conectados yo cómo los veo a cada uno de ustedes digo los estoy leyendo y estoy leyendo tal vez a unos 15 o 20 que me están haciendo un favor de escribirme el resto no los estoy viendo y no estoy sabiendo su sentir cada uno de ustedes necesita una atención personalizada si todas las instituciones entendiéramos que tenemos que invertir en el bienestar de su personal docente esto sería maravilloso pero no todos tienen el capital no todos tienen el recurso para poderlo hacer entonces invierte tú en ti porque no va a haber manera de que enfrentes con los recursos que tú tienes tanto económicos como académicos para que puedas solventar una situación como esta que es inédita de la cual tú no eres responsable si en la institución para la que trabajo tenemos un pleito comprado con con la institución porque no nos da los recursos que necesitamos hablo de los materiales y no hay manera de que pueda cubrir semejante frente seguramente nos van a hacer regresar independientemente de las condiciones nos van a hacer regresar a trabajar así yo les digo ok todo el personal vamos a decir qué y cuándo nos vacunamos y qué nos pusieron y a mí quién me garantiza que mi paciente está vacunado va a traer su certificado donde dice que ya está vacunado porque si no no debería dejarlo entrar porque es un peligro de contaminación pero en México somos dados a bueno no pasa nada créele es buena persona es buena persona pero él no sabe si está contagiado o no si es portador del bicho o no pero bueno vamos a darle lectura a otra de las de las preguntas el personal docente también le afecta todo esto por supuesto María Guadalupe Espinosa por eso lo estamos comentando el personal docente hoy está viviendo una situación sumamente complicada por eso este es el comentario que ahorita hicimos es importante que tú visualices qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo sí o sea lo que estás haciendo es todo lo que puedes hacer con eso debe ser suficiente tú no te sientas mal por no completarlo no te sientas mal por no completarlo no pues imagínense a mí me dijeron que si es necesario que ponga de mi bolsa para poner los recursos lo voy a tener que hacer y le dije bueno pues vas a tener que obligarme a que lo haga y quiero saber cómo le van a hacer y no estoy siendo rebelde y no estoy siendo ni grosero ni mucho menos sino es que no quiera colaborar con mi institución pero de que coman a mis hijas hasta que yo vaya al trabajo y me exponga para que le vaya y las contagie no lo voy a hacer lo que estoy haciendo está bien estoy hablando por teléfono estoy haciendo videollamadas estoy mandando mensajes estoy poniendo atención a lo que quieren mis pacientes sí ayer un paciente bien simpático me dijo le recibo la llamada una y cinco unas siete a más tardar uy perdón ahora él me pone las condiciones y como no lo hice en ese momento me mandó mensaje y me dijo después de las seis por favor que estoy más desocupado no bueno pues mi horario de trabajo es de las ocho a las tres de la tarde y él quiere que le hable a las seis ¿qué hago? hemos roto una cuestión disciplinaria por un lado los papás dicen ¿por qué están pagando los maestros si ni hacen nada? y por otro lado el maestro dice yo no sé qué hacer con tanto trabajo administrativo diez de la noche perdón el horario pero nos pidieron esta información urge hoy son las diez de la noche sábado domingo ¿verdad? en día feriado todo es para poner estadísticas pero voy a seguir leyendo ¿cómo realizarás un juego con los de preescolar? híjole socorro no seas mala ¿por qué me haces esa pregunta? pues es una salvajada lo que nos están proponiendo yo no sé si hay pruebas si hay vacunas perdón que se puedan aplicar a menores de edad y menos a niños y de haberlas yo quiero saber cuántos papás van a permitir que les pongan una vacuna que los adultos en contados muy muy contados casos han tenido reacciones adversas bastante desagradables ¿cómo vamos a hacerle? primero para que esos niños lleguen a clases en las guarderías ya están diciendo que los grupos que no excedan de 10 niños van a poder recibirlos y los salones de juegos que son para 35 o 40 niños ahí van a tomar clases 10 niños el problema sigue siendo el mismo pasas por la misma puerta la maestra sigue estando expuesta claro o sea fíjense todos los sanitizantes todos a excepción de algunos que han hecho médicos con determinadas especificaciones su durabilidad va entre los 7 y los 34 minutos así es que en promedio cada 18 minutos tendríamos que estar sanitizando para poder tener cierta seguridad porque también vamos a depender de que el sanitizante que estamos utilizando pues tenga las características importantes para poder cubrir el espectro que necesitamos y estar seguros tenemos una situación muy complicada en preescolar parece muy difícil la socialización claro pues no es bueno reprimir a los niños de expresar sus sentimientos con sus compañeros lo primero que vamos a hacer es eso ver a alguien y querer abrazarlo sí tenemos que explicarles qué es lo que está pasando por supuesto ¿por qué nos dejan preguntas y comentarios al final? bueno voy a ir contestando algunas y sí es muy buena la aportación que nos hacen sí 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 completamente de acuerdo contigo Ana Jazmín lo que estamos viviendo lo que estamos expresando en nuestras emociones tiene que ver sumamente con todo esto que estamos diciendo ¿a qué nos enfrentamos en el reino de clases? bueno aquí enumeré algunas nos enfrentamos al miedo a la incertidumbre al miedo pues sí porque ya vimos que la gente sí se muere sí todos en este momento yo casi puedo asegurarlo todos tenemos alguien algún familiar algún amigo algún compañero de trabajo algún papá de alguno de nuestros alumnos que ya murió ¿por qué tenemos incertidumbre? pues porque todos los días se escucha de que ahora la nueva cepa viene más fuerte que la nueva cepa ahora viene más complicada que la nueva cepa ahora viene sin que te des cuenta pero con la misma efectividad que las demás en la parte letal y eso nos habla de un desconocimiento tremendo no sabemos con certeza qué es lo que está pasando por eso entre el miedo que tenemos por lo que ya hemos experimentado la incertidumbre por el desconocimiento la falta de materiales por de protección las pruebas que no hay manera de que se cubra semejante frente el gobierno puede pagar 20 millones pues sí pero ¿cómo controlar? digo si con 20 millones atendiéramos a 20 millones de personas y ya sabemos que no tiene nada pero si fue a la esquina y le estornudaron y a los 3 días te enteras que el que te estornudó tiene COVID pues bueno estoy metido en un problema el manejo logístico ¿cómo voy a entrar? ¿cómo voy a salir? ¿cómo voy a manejar la sana distancia? ¿verdad? ¿a dónde vas? ¿hay letreros sana distancia? ¿sabes quién los lee? nadie nadie los lee la doble actividad ¿cómo la vamos a manejar? yo veo lo que están viviendo ustedes como docentes y digo santa madre de Dios pobres maestros que tienen que vivir una doble actividad donde van a estar con una cámara como su servidor en este momento y con 10 alumnos aquí atrás entonces pongo atención a lo que estoy diciendo aquí e interactúo con los que están en su casa y los que están aquí atrás se van a pasar con ellos sí esa es una propuesta la misma clase es para los de distancia para los sí esa es una propuesta pero pues bueno todos los que hemos dado clases sabemos que un ojo al gato y otro al garabato nos complica de los problemas que habíamos hablado son justo estos mamá en la computadora aquí en esta imagen que estamos viendo papá en el celular aquí la hija está leyendo y el chico está viendo la televisión aquí está ya trastocado todo el ambiente familiar ¿por qué? porque el chico está viendo la televisión y no creo que la tenga un sonido de 10 para la distancia recomendada y aquí vienen todos los contratiempos de todo lo que la distancia recomendada eso lo platiqué con un oftalmólogo la distancia recomendada a la que debes ver la televisión es a 5 veces la distancia del tamaño de la pantalla que tengas si tienes una pantalla de 10 pulgadas la tienes que ver a 50 pulgadas de distancia si tienes una pantalla de 80 pulgadas la tienes que ver a 800 pulgadas ¿cómo? no 8 por 5 40 a 400 pulgadas es decir si tienes una pantalla de 80 pulgadas la debes ver a más de 10 metros de distancia no lo hacemos no lo podemos ver tenemos la pantalla cerca la mamá está haciendo su trabajo la chica está leyendo con el sonido el papá está hablando con lo que está haciendo la esposa y con lo que está viendo esa casa ya es un zoológico esa casa ya es un caos están todos tranquilos en apariencia ¿cómo hacer para controlar esas emociones? ¿cómo hacer para controlar todo esto? manera de expresión del docente esto es lo que yo he visto a lo largo de mi trabajo como investigador como docente universitario por supuesto como docente de posgrado y como lo que veo en los grupos deportivos que es una de las grandes pasiones que tengo la necesidad de entendimiento ante la incertidumbre todos escuchamos todos oímos la semana pasada acabo de ir a un seminario donde nos explicaron cómo tenemos que enfrentar y afrontar las cuestiones sanitarias fueron 10 minutos con cuestiones muy puntuales sumamente puntuales salimos y mi compañero que estaba sentado aquí a mi derecha y la señora que estaba sentada a mi izquierda salieron haciendo las mismas preguntas bueno ¿y qué vamos a hacer? dije santo Dios solo fueron 10 minutos nos dijeron A B C si entendemos va de nuevo A la señora que estaba a mi lado dijo que tenía maestría y mi compañero que estaba aquí a mi lado tiene un postdoctorado ninguno de los dos entendió qué es lo que debiéramos hacer ¿por qué? porque seguramente su mente cuando están explicando está pensando en que híjole y de veras no creo que esto funcione entonces no importa que me estén hablando aquí porque yo no estoy poniendo atención entonces la necesidad de entendimiento no tiene que ver con si entiendo lo que me dicen o no sino si lo comprendo para poder comprender lo que te están diciendo es necesario que tú tomes aire te concentres y digas ok voy a olvidar todo lo que está aquí y voy a poner atención a lo que tengo acá en frente pero bueno condiciones básicas de sanitización ¿cuáles son las condiciones básicas? no es el gel y el sanitizante solamente es tu área de trabajo tiene que ser sanitizada tiene que ser lavada con cloro cuando menos cada dos horas para que puedas tener la tranquilidad de que en el promedio estás guardando las medidas necesarias yo creo que no hay institución que pueda tolerar económicamente este tipo de situaciones hay instituciones de salud que ya guardaban estas medidas no por cuestiones de COVID sino por cuestiones de sanitización efectivamente hay empresas que empacan al alto vacío y esas medidas ya las manejaban por eso que los productos son tan caros ustedes van al supermercado y encuentran una lechuga de las que están en el montón y valen 10, 12 pesos 15 buscas una lechuga hidropónica y vale 35 y dices ay porque sale tan caro bueno porque el proceso para que llegue a tus manos desinfectada sin ninguna y desinfectada no es que no es que traiga alguna infección sino que traiga algún bicho que te pueda provocar una infección el principal se llama Ascaris Lumbricoides entonces que es una lombriz entonces pues bueno debemos ya vamos a tener cuidado hay otro que se llama Escherichia coli que está muy muy presente ¿verdad? el E. coli está muy presente en todas las legumbres las que son hidropónicas tienen ya un proceso de sanitización y está garantizado que no tienen ese bicho pero bueno ¿cómo referirse al alumno? esto es fundamental el alumno está susceptible una de las grandes manifestaciones del alumno que no puede controlar sus emociones es la ira y se manifiesta gritando y se manifiesta ofendiendo y como ya escuchó que su papá ya escuchó que su mamá que su abuelo que los adultos que están alrededor de él hablan de manera pausada de manera tranquila y dicen no me encuentro en condiciones de opinar sobre lo que están diciendo así es que me voy a reservar mi comentario no quiero comentar nada estoy muy molesto y no lo quiero hacer lo están imitando más de un maestro han llegado a consulta conmigo y me dicen es que no sé qué hacer porque ya son una bola de hitlers los niños le preguntan si dicen no quiero conocer no me gusta tu clase porque ahora hasta el respeto se perdió aunque los jóvenes dicen que el hablar de usted no significa nada de respeto sin ánimo de aludir a la juventud porque no es la intención por mucho tenemos una grave problemática y en nuestro cerebro no estructuramos una palabra de respeto una línea de respeto pues bueno hoy todo mundo habla porque puede hablar y dice porque puede decir hoy los niños se hablan ofendiéndose tú hijo de la tal por cual entre hermanos tú hija de la no sé qué tú hijo de la no sé cuándo ah pero es que así nos llevamos no 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 es ofensa y si es ofensa porque la connotación de la palabra existe por eso existe la psicología la psicoterapia es la cura a partir de la palabra si no existiera eso la psicología no sería una ciencia sería una religión o sería un arte de echar la tenería pero no una ciencia y si lo es si lo es porque curamos a partir de la palabra la palabra es una esgrima que bien utilizada abre los caminos para que las condiciones de convivencia se den de una manera fabulosa y lo hacemos de una manera importante ¿cómo hay que referirnos a la alumna? de esa forma con cuidado con respeto aliarse con la resistencia desde la confrontación ¿qué hacer? nosotros pensamos que por ser adultos somos los que tenemos la razón debemos tener cuidado hay ocasiones que por pequeño que sea el alumno tiene razón porque desde mis emociones desde mi ser desde mi necesidad estoy expresando algo que no le agrada al niño por eso hay que alernos con la resistencia ¿cómo nos salíamos con la resistencia? si el niño te dice no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo no te disculpes diciendo discúlpame tienes razón me equivoqué hay un ejercicio bonito no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo yo tampoco estoy de acuerdo en este momento me estoy dando cuenta que no es lo más adecuado lo que tengo que hacer porque cuando decimos no, no, no espérate yo tengo razón es como si pusiéramos nuestras manos aquí y una mano fuera del alumno y otra mano fuera del docente y estamos peleando a ver quién tiene la razón ¿verdad? no, aliarse con la resistencia es cuando él te empuje tú dejas que te empuje para que se vaya y le quitas esa fuerza ese poder que puede tener para hacerte pedazos y exhibirte no tengan miedo de aceptar que se equivocaron un día lo hice con un grupo de personas que trabajaban para mí me dieron la instrucción a la dirección y les dije tenemos que hacer esto y uno me dijo no estoy de acuerdo le dije yo tampoco déjame le hablamos al director y me dijo ¿qué haces? le voy a marcar para decirle que no estás de acuerdo yo tampoco estoy de acuerdo entonces pues ya entre varios me dijo no, no, no cuélgale cuélgale ya fue y me colgó me alie con su resistencia no peleé con él él dijo ya pues vamos a apurarnos y le dije sí mejor nos apuramos no quedé mal con el de arriba no me vi mal con ellos porque no los obligué a que hicieran algo que no quisieran y cumplimos con el trabajo todos porque al final del día pues sí tenemos compromiso cuando queremos trabajar eso es aliarse con la resistencia las cosas se hacen desde el amor los abandonos son nuestros hijos no 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 son nuestros hijos no pues imagínense si hay casos de personas que tienen 100 hijos ¿verdad? pero pues bueno en los grupos de kinder dependiendo del tipo de escuela que sean pues los grupos van de los 12 15 a los 20 y hay quien tiene 35 alumnos dependiendo del tipo de institución que sea pero pues bueno su servidor en maestría que tengo 4 o 5 grupos al mismo tiempo pues bueno tengo 70 o 80 alumnos en maestría no gracias ¿verdad? no quiero que sean mis hijos no cuando hablo desde el amor no le estoy hablando desde un amor fraterno le estoy hablando de un amor a la enseñanza desde un amor hacia la carrera hacia la docencia ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues algo maravilloso expresar ese cariño esa pasión por hacer las cosas cuando el chico se da cuenta que lo que tú estás haciendo es honesto no te repela nada se contrapone porque siente que lo estás hiriendo porque lo estás ofendiendo pero cuando le explicas que no lo estás haciendo un día me dijo un alumno es que usted me trata mal porque yo porque yo soy más inteligente que usted y me odia y le dije bueno por principio de cuentas no te estoy ofendiendo no te estoy maltratando o bueno dime ¿qué es a lo que le llamas maltrato? pues es que me exige mucho ah bueno soy exigente sí soy exigente no está bien que lo haga de la forma dime ¿cómo te gustaría que lo hiciera? y se me quedó mirando o sea ¿qué está usted aceptando que tiene la culpa? digo ahora tú me estás culpando de algo que yo no he hecho yo veo que tú tienes una capacidad para sacar nueve y te estás comportando como si solo te alcanzara para sacar siete cuando llegaron sus papás me aleé con su resistencia y les dije miren su hijo puede sacar nueves y dieces pero él quiere solamente sacar siete ¿ustedes están de acuerdo? yo no vuelvo a hacer nada ni le vuelvo a pedir que sus capacidades las ponga al tope de su de su poder ¿cómo? sí señor su hijo tiene para sacar nueves y dieces lleva 7.3 de promedio yo creo que mínimo puede sacar ocho cinco pero no quiero hacer ustedes están aquí para reclamarme que yo le exijo demasiado exigiéndole demasiado saca 7.3 pero su coeficiente intelectual aquí en un estudio que yo le hice dice que da para sacar mínimo mínimo ocho cinco pero yo creo que puede alcanzar un nueve sin problema el papá se volteó se le quedó mirando y dijo ah mendigo flojo o sea nada más te gusta quejarte y la mamá dijo bueno es que como es chico le dije es chico señora estamos en el séptimo semestre de la carrera si las cuentas no me salen mal ¿verdad? debe tener entre 20 y 21 años tal vez 22 mi bebé si quieres a tus hijos no los hagas inútiles no los hagas dependientes porque si no vamos a tener grandes problemas la pandemia y sus consecuencias bueno aquí les pongo una lectura de algo que yo pienso ¿verdad? el aspecto emocional es es esto una serie de emociones encontradas donde no alcanzamos a entender cómo manejar esa serie de sensaciones que nuestra que nuestra mente ya vivió ¿se acuerdan de la primera pregunta que hizo ¿qué va a pasar con los niños? no ¿qué va a pasar? es ¿qué está pasando ya? a partir del claustro que era lo que les explicaba el encierro no estamos diseñados para eso por eso nos ponemos irascibles intolerantes tristes hoy estamos viviendo el despertar de una nueva pandemia y no tiene que ver con la salud física y no tiene que ver con el COVID estamos a punto de empezar a ver los resultados de una pandemia emocional de una pandemia con cuestiones psicológicas muy muy fuertes obviamente estamos viviendo un descontrol ¿verdad? un descontrol de las emociones que se debe a que no nacimos para vivir en cautiverio justo aquí está la frase los seres humanos somos dinámicos nacimos para movernos si su servidor no vive aquí en la Ciudad de México me invitaron a venir desde Puebla para acá con mucho gusto tomé un autobús y vine para acá ¿por qué? porque me gusta moverme ya a todos nos gusta movernos siempre hay alguien que dice no a mí no me gusta no 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 nos vendemos la idea de que tenemos que ser diferentes y aunque vaya en contra de nuestros gustos de la necesidad que tenemos de movernos lo hacemos distinto pero bueno las personas necesitamos del contacto con otras personas así es que vamos a hacerlo esta imagen que les estoy poniendo vean la cara de frustración la cara de tristeza cuando nos ponen tras una celda porque infringimos la ley es lo peor que nos pueden hacer encarcelarnos porque nos privan la libertad y hoy vivimos una pandemia donde nos metieron a la cárcel a la cárcel en nuestra propia casa no importa que sea tu casa yo hice una serie de pláticas durante toda la pandemia y pasamos de aprende a vivir con tus cosas a aprende a manejar tus emociones a estoy viviendo el síndrome de la cabaña a ahora qué va a pasar con el regreso y ahora qué sigue pasando una serie de emociones encontradas el aula y su regreso tenemos un miedo al contagio sí, sí tenemos miedo al contagio tenemos que aprender a cómo controlarlo vamos a a tener que hablarlo y hablarlo y hablarlo cientos y cientos de veces no se nos olvide que el gusto por ver a nuestros compañeros existe algunos me dicen yo no quiero volver a verlos para qué bueno eso es lo que decimos pero lo que necesitamos es diferente la dificultad de usar un cubrebocas y demás utensilios de barrera está ahí presente y ya decíamos nos tenemos que ir acostumbrando la necesidad de salir de casa no nos gusta el encierro no nos gusta el claustro lo seguiré diciendo el vínculo emocional con las instalaciones educativas sí, sí nos gusta regresar a nuestro trabajo sí nos gusta regresar a las aulas sí tenemos esa necesidad porque por eso somos docentes el miedo a salir de casa es el síndrome de la cabaña no vamos a poder evitarlo y las ganas de movernos somos dinámicos necesitamos ir de un lado para otro necesitamos deambular esto vean las caras de los niños aquí hay uno que se está durmiendo aquí hay una que está muy seria otros que están poniendo atención creo que vamos a tener que vivir una dinámica más o menos así en el regreso a clases los que tengan las condiciones y los que no tengan las condiciones van a tener que ser creativos van a tener que buscar la manera de evitar el contagio de la forma que mejor se pueda porque en los aeropuertos estás a tres metros uno del otro pero cuando subes al avión ¿qué crees? estás a 10 centímetros del hombro del dejunto entonces los dos o tres metros que hayan puesto afuera no sirven de nada muy bien tips pónganse abusados con estos tips dejar de pensar que no hay manera de resolver el regreso a clases si hay manera no es la misma la de la escuela que va a tu vecina que la de la escuela que tiene el señor de enfrente o de la escuela en donde tú estás no son iguales todos pensamos diferente todos tenemos necesidades diferentes todos tenemos un presupuesto diferente así es que hay que adaptarnos hay que buscar la manera de cómo resolver ese regreso pensar en soluciones no en problemas lo mismo te cuesta pensar negativo que pensar positivo por favor piensa positivo presentar alternativas viables no digan Estados Unidos se está haciendo quítense eso de la cabeza por favor no somos Estados Unidos en Europa no somos Europa no tenemos el presupuesto de Europa y tú aunque lo hayas visto en la televisión y se te haga fabuloso ni tú tienes la capacidad siquiera para entender cómo se está llevando porque si lo tuviéramos seríamos como este Manuel Macron que tiene una esposa que le lleva 25 o 30 años y él vive feliz yo no conozco a una mexicana que no diga ay este le está tan guapo y anda con una viejita nuestra mentalidad no es la del europeo nuestra mentalidad no es la del gringo por favor presenten alternativas viables de aquí de México de aquí de tu ciudad de aquí de tu estado de tu escuela ¿qué tiene tu escuela? piensa en función de eso ¿sí? otro de los grandes temas que tenemos que ver es diálogo conducente con tus compañeros con tus directivos con los padres de familia con tus alumnos por supuesto ¿cómo enfrentar el bullying en este modelo? también es algo que debemos cuidar aquí atrás de mí tengo bullying en realidad para quien está interesado lo pueden comprar vía línea o lo sí lo pueden pueden entrar a la página de trillas.mx y lo pueden adquirir ahí directamente hay el ebook y si no bueno tenemos trillas por todo el país busquen un centro cultural trillas entren a su buscador busquen centro cultural trillas trillas de la ciudad donde vivan y les va a aparecer la dirección pueden hablar por teléfono y les van a decir que si son maestros seguramente les van a ofrecer ¿hay algún descuento para los maestros? seguramente sí seguramente sí hay algún pequeño descuento para ustedes así es que de todas maneras el costo está muy muy accesible hay que hay que insistir en algo las instituciones educativas no son responsables totalmente necesitamos hacer un proceso de corresponsabilidad instituciones directivos padres de familia y maestros esas cuatro grandes esferas tenemos que hacer la corresponsabilidad ¿sí? si tienen a bien mandarme un correo a Osvaldo Ferro así osvaldoferro arroba outlook punto com yo les respondo y les mando las ligas donde pueden encontrar qué es la corresponsabilidad y si más adelante podemos hacer un seminario de corresponsabilidad sería fabuloso esto es magnífico hay planes integrales que podemos meter para que los docentes puedan estar súper bien trabajar con amor a la docencia lo insisto y lo insistré toda la vida perfecto vámonos con las preguntas entonces lo más recomendable es seguir las clases a distancia dice Jaime Teotzol bueno pues es el punto de vista yo podría decir cuál es mi punto de vista pero lo que lo que tenemos que visualizar es insisto qué condiciones tiene cada colegio qué condiciones económicas qué condiciones este de de logística qué condiciones de tamaño tienen las escuelas hay una escuela que fui a ver esta semana que tiene salones para 45 lugares y entonces va a poner solamente 17 butacas de una manera estratégica para que conserven la sana distancia ya hay un modelo del aula ya pusieron un aspersor para que cada 25 minutos esté regando hipoclorito y las condiciones del aula sean las más adecuadas bueno ya pusieron un internet dedicado para cada tres salones entonces pues las condiciones para transmitir son favorables una cámara que se está moviendo verdad conforme se va moviendo el maestro se llama cámara rastreadora verdad se mueve el maestro y lo sigue se mueve el maestro lo vuelve a seguir se queda parado el maestro no se mueve la cámara y hay un micrófono de ambiente donde el maestro pues bueno si tiene sus restricciones no se puede ir hasta el fondo del aula pero puede tener la movilidad que debía tener sin necesidad esa escuela tiene un presupuesto miren súper bien y aparte tiene directivos con una mentalidad abierta porque de 45 alumnos que tienen cada salón solo va a poder recibir a 17 entonces pues bueno una tercera parte tomará clases en su casa con las mismas condiciones que está tomando el alumno que está en físico así es que bueno cada quien con su presupuesto con sus condiciones con el tipo de mentalidad de cada escuela no solo pasa en los niños también en los jóvenes y los adultos se deben sensibilizar para la aplicación de las medidas así es preventivas mediante la explicación de la realidad que se está viviendo efectivamente buenos cubrebocas áreas ventiladas o purificadores de aire sí efectivamente seguimos hablando medidores de CO2 sí Denise completamente de acuerdo pero cuando el alumno se queja de no de no querer tarea bueno pues yo me quejo de no ser millonario no pues si aquí suena hasta como de broma pues nadie quiere hacer las cosas verdad en alguna ocasión dando clase maestría dijeron no pero por qué nos dejan tarea los demás maestros no dejan tarea dije pues a mí no me interesa verdad estamos en un posgrado y aquí no estamos en el kinder que si no quiero me quejo y digo que no quiero no bueno este el alumno se puede quejar del exceso de tarea y ahí sí hay que ser conscientes no el dejar demasiada tarea no te hace que el alumno no aprenda pero de que debe haber tarea pues la tarea es una retroalimentación y el aprender la parte disciplinar del proceso educativo ¿no? la ofensa es constante que se vuelve aparentemente invisible gracias por sus aportes gracias a ti Ángela con mucho gusto sí cuando la ofensa está seguida hay que tener cuidado hay alumnos que tienen miedo de socializar debido a la pandemia ¿cómo devolver la confianza o qué decirles híjole está complicadísimo ha sido tanto tanto el bombardeo de tenga mucho cuidado esto puede perjudicar la gente ha visto los niños han visto cómo se están muriendo las personas que se contagiaron todo mundo tiene que vivir a ver si voy a poner en orden mis ideas el que ustedes se quieran hacer responsables de la salud emocional de sus alumnos no es su responsabilidad no pueden cargar con eso no tienen la instrucción no tienen la capacidad para solventar las emociones de tantos alumnos así sean cinco no tienen esa capacidad igual y tienen la capacidad de contención si toman un buen curso si toman un buen seminario de contención pueden hacerlo pero de lo contrario canalicen por favor canalicen habemos cientos de de este de psicoterapeutas en en todo el país estamos haciendo sesiones este virtuales y está funcionando muy bien aunque yo me negué como como psicoterapeuta de los de los antiguos a no hacer algo por videollamada hoy que no nos quedó de otra lo estamos haciendo y está funcionando bastante bastante bien ahorita les dejo mi número para que quien tenga bien me mande un whats y si quieren este sesión terapéutica a distancia lo podemos hacer sin ningún problema son muchos 17 eso del hipoclorito no es funcional sino el lugar ventilado miren como todos tenemos ideas y todos sabemos cosas distintas buenas tardes maestros de acuerdo a las condiciones de la comunidad y las escuelas y sobre todo tomando las medidas sanitarias exacto si de acuerdo con los puntos de vista saludos desde Pachuca Hidalgo saludos hasta la bella Irosa ni en Europa conformando por países de primer mundo ha podido resolver la situación de pandemia nosotros los mexicanos que nos falta disciplina y somos necios a más no poder nos costará el doble sí pero no se sientan mal insistemos lo que están haciendo está bien lo que están haciendo es suficiente no se sientan mal por no poder hacer más si no tenemos los recursos no podemos no este les digo a mis hijas en la medida de las de las posibilidades yo les daré lo que quieren si me piden el manubrio para su bicicleta pues se los compra ahorita pero si me piden en un coche les digo que están locas que no les voy a comprar nada primero no tienen edad para manejar y después aunque quisieran no tengo para comprárselos entonces sí hay que ser conscientes de eso no se excedan queriendo más yo les digo a todos mis pacientes a ver por qué te por qué te fastidias la existencia pensando que no vas a alcanzar algo que no puedes alcanzar quiero ir a la luna pues van a la luna en las películas hay una película ahorita que está de moda que se suben en un coche y van a la luna pues es película por favor la realidad no, no se puede hacer eso no te metas a la cabeza cosas que te van a perturbar con las que no vas a poder vivir si se adopta el sistema híbrido los alumnos aprenden igual no no ¿cuál sería una recomendación extra para los primeros días de reinicio a clases? no se desesperen por tratar de controlar todo lo que sucede 50% de las cosas que suceden en el primer día de clases en condiciones fuera de pandemia no son controlables hoy que regresen a clases de manera híbrida el 70% de las cosas que se van a presentar no las vas a poder controlar así es que no te desesperes ¿sí? yo conozco a más de un docente que la noche anterior a que inician clases se están volviendo locos y yo me muero de risa y les digo lleguen a clases vean qué es lo que pueden solventar y lo que no puedan solventar pues aunque te pongas loco no lo vas a poder solventar ¿sí? aunque se ponga de malas el director y aunque grite el supervisor y aunque el secretario de la CEP diga que todos somos malos para trabajar pues él puede decir lo que sea pero el que recibe los cocolazos como se dice en mi pueblo pues eres tú que estás enfrente del grupo no el secretario de educación no el supervisor hay condiciones que se pueden y hay condiciones que aunque queramos no se pueden ¿sí? muy buena información expositor muchas gracias Cicela que amable eres me gustaría que por medio de la editorial se nos apoyara con una plática virtual a nuestros padres de familia sería de gran apoyo bueno pues eso lo platicamos con la editorial y a ver qué condiciones nos nos ponen saludos mi nombre es Giovanni González de Ometepec Guerrero ah qué bárbaro qué calorcito hace por allá espero que te la estás pasando muy a gusto saludos hasta hasta Guerrero saludos desde Morelos gracias por compartir con mucho gusto Vanessa tendría la manera de repetirnos su correo y número de contacto por favor saludos desde Querétaro maestra Vero Velázquez como no con mucho gusto mi correo es osvaldoferro arroba outlook punto com ok mándenme un WhatsApp al 22 26 67 31 20 o contáctenme si necesitan terapia con mucho gusto lo podemos hacer si necesitan algo más también con mucho gusto ahí estamos bueno pues si tienen alguna otra pregunta mil felicidades saludos desde Veracruz soy supervisor de zona y si es un gran reto estimado supervisor tienes una broncota al tamaño del mundo échale creatividad abre tu mente deja que tus profesores y tus directores te apoyen y te digan cuáles son sus ideas no tomes las que sean complicadas hoy en día es muy importante trabajar con amor claro que sí es un tema que seguiremos teniendo y seguiremos modificando para que la gente que no quiera dar clases porque no tiene su pasión porque no le gusta bueno lo podemos colocar en una parte administrativa donde donde se sienta cómodo aunque sabemos que no todos cuentan con las herramientas necesarias para poder tomar clases casi siempre uno tiene casos de sí sí efectivamente dice que hay que hacer circo maroma y teatro estoy de acuerdo contigo sí 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 saludos desde acapulco híjole tómate algo por nosotros ahí en la playa repetir el cel por favor 22 26 67 31 20 22 26 67 31 20 felicidades saludos del estado de méxico te mandamos saludos aquí bueno estamos muy cerquita del estado de méxico ahorita gracias que linda eres itlali miren nos están haciendo marilena nos hace una un buen apunte porque no se menciona que las personas que están encerradas el día que salgan y asistan a la escuela se van a enfermar no necesariamente de covid fíjate que tocas un tema harto delicado y sí sí efectivamente hemos estado encerrados tanto tiempo que este que nos que nos va a afectar independientemente de del del covid sí nos van a afectar porque nos hemos vuelto sumamente delicados por la falta de contacto este las demás enfermedades no se fueron de vacaciones la neumonía sigue existiendo la bronco neumonía sigue existiendo la diarrea sigue existiendo las enfermedades cardíacas y todas las enfermedades siguen estando ahí así es que sí tomen sus precauciones chequense por favor saludos desde Ciudad del Carmen Campeche gracias un abrazo hasta allá híjole qué rico a ver desde dónde nos están viendo qué bien se siente muchas gracias por la excelente información saludos desde Puerto de Veracruz les mandamos saludos ojalá se puedan tomar un cafecito por nosotros gracias por la plática soy educadora amo mi profesión qué bueno Ana María Salazar te mandamos saludos saludos de Gómez Palacio Durango ay qué bonito lugar tiene años que no voy por allá Instituto Abraham Lincoln gracias por compartir sus ideas felicidades gracias a ti Elizabeth Solares gracias por compartir nuestro correo muchas gracias por compartir tus conocimientos desde Apisaco Tlaxcala mira somos casi vecinos yo vivo en la ciudad de Puebla ya andamos yo tengo amor y pasión también harto miedo ante la incertidumbre ya somos varios los que tenemos eso pero tenemos que enfrentarlo tenemos la capacidad para hacerlo saludos desde Tlaxcala les mando saludos desde Coajimalpa Guerrero no no ya lo leí mal Coajinicuilpa Guerrero Coajinicuilpa perdóname nunca había leído esa ciudad Coajinicuilpa Guerrero si mandamos saludos hasta allá siempre el proceso de sugerencia de sugerencia debe darse desde el amor a lo que hacemos estamos completamente de acuerdo saludos del Colegio Anahuac muy bien saludos desde Tenancingo Estado de México también mandamos un abrazo para allá gracias por sus aportaciones con mucho gusto excelente tema saludos de Apistaco mucha gente de Apistaco saludos desde León Guanajuato donde la vida no vale nada caray muchas gracias por cada una de las aportaciones recomendaciones un gusto asistir este tipo de webinar es un placer compartir con ustedes le agradezco a Héctor el Trillas y a todo el personal que trabaja a Carlos que está aquí presente con nosotros ayudándonos en la parte técnica no saben qué gran apoyo es tener alguien que sepa de estas plataformas porque bueno a mis 50 años ya nos cuesta un poco de trabajo adaptarnos pero lo hacemos con mucho gusto y nos adaptamos bien creo que sí aprobé ¿no? sí sí ¿verdad? tengo ocho saludos desde la región del Istmo saludos hasta pues toda la zona del Istmo ¿no? allá Salina Cruz ¿no? está por allá es recomendable escuchar esta comprensión gracias a ti Claudia claro Altamirando importante otra conferencia para los padres en donde les den orientación lo vamos a platicar lo platicamos con con la encargada de seminarios para que ella nos diga cuándo y qué podemos hacer claro las personas no tienen defensas efectivamente ¿cómo nos afecta el regreso a clase como docentes administrativos? híjole Aristides nos va a afectar muy fuerte porque la incertidumbre aquí en nuestra cabeza nos va a causar grandes grandes efectos tenemos que tomar terapia tenemos que hacer grupos de apoyo tenemos que tomar sesiones de a ver si me puedo explicar los seres humanos estamos con tensiones muy frecuentemente y hoy estamos en una situación de crisis hay algo que se denomina PAP primeros auxilios psicológicos y dentro de los primeros auxilios psicológicos el término es contención de emociones si nosotros tomamos grupos de apoyo y tomamos un seminario básico de PAP de primeros auxilios psicológicos muy seguramente vamos a poder enfrentar esto de una manera más tranquila no va a ser sencillo pero va a ser mucho más sencillo poder mucho más fácil poderlo enfrentar con herramientas que si lo enfrentamos así al desnudo gracias maestro saludos de Oaxaca mira Oaxaquita desde Aguascalientes ay que bonito Aguascalientes y esa feria tan bonita que que se hace gracias por la información saludos desde Oaxaca colólogo Joaquín Fernández de Lizardi les agradece la atención de brindarnos este excelente webinar felicidades muchas gracias muchas gracias estamos a tus órdenes lo que se les ofrezca con mucho gusto lo podemos organizar gracias por compartir el conocimiento de manera positiva y su sugerencia saludos de Córdoba Veracruz mandamos saludos hasta Córdoba gracias por la plática del Instituto Fray Pedro de Gantes sección primaria de Pizaco Tlaxcala soy de Chimalhuacán Estado de México yo ya le estaba te estaba mandando saludos cuando no eran para ti pero bueno este jardín de niños el pequeñín muchas felicidades gracias de Tenancingo Estado de México enseñar con amor es nuestra vocación eso chihuahuas muy interesante saludos de Morelos le mandamos saludos a todos por allá darán constancia del taller si va a haber constancia del taller todos los que se inscribieron es para todos muy bien pues bueno nos podríamos pasar saludos gracias saludos de Colombia Tocanzipa Ángela Cruz muy bien te mandamos saludos hasta allá podría repetir el título que mencionó acerca de bullying sí mira está aquí atrás bullying mito realidad voy a tomar uno voy a tomar uno y lo voy a acercar miren aquí está bullying mito realidad el autor es su servidor ahí a ver dónde está aquí está Osvaldo Ferro servidor tómenlo bullying mito realidad les quiero agradecer la atención que me prestaron para este webinar las atenciones y las facilidades que nos dio Editorial Trillas para compartir les mando saludos a todos un gran abrazo muchas gracias estamos en contacto nos vemos pronto